Dejo planeta Sol de mi órbita, tu voluntad no tiene ni una brinda ya de intensidad Capaz por un momento de modificar la firme trayectoria de mi búsqueda De brúqueda me acusarán, se ahogan en humedad y roca búltera Les costará una úlcera afrontar la gravedad de situaciones Dominadas por la fuerza de atracción entre los cuerpos Me fundo en el espacio con palabras y con verbos Bombas que eclosionan contra anti, anticontra Forman nuevas dimensiones cuando alcanzan su full contact Muere otra galaxia, hostia, víctima de ondas Ellas te van a encontrar, welcome to the combat Déjame que pongas esta expresión tan gorda En vidas que no existen porque ya nadie las nombra Esta realidad no es sombra ni plana como una alfombra Déjame que coja todos sus límites y los rompa Vienes más allá, puedes encontrar Otro mundo, otra ideología diferente Y puede que te asustes o puede que lo ignores Tiempos mejores o tiempos peores Avances de las ciencias, sabemos de existencia Planeta más lejano entre cosmos y materia Estrellas que no llegarán nunca a ver Harto de ver estrellas estrellarse bajo millones de falsantes Soy como Henry Draper, desgarro mi carne por esta frase Creón parará en mi ciudad solo por hacerte callar En un sistema solar donde abundan infames Esta galaxia es grande, maldito cobarde, escucha Yo estoy en un luz de tu crew y de tu puta materia oscura Hago rotura en tu crano, ya no falto de vocabulario Cuando los rayos de sol iluminan mis eternas luchas Desembucha, dime, hasta dónde quieres llegar en esto Dejo que mis manos redacten tu final en cada texto No intento en una gran magnitud mostrar mi actitud No soy como tú, despego del suelo aunque me agobie el miedo Créelo, témelo, siéntelo Es mi odio acuchillando tu alma Cansado de esas críticas ridículas que posas en mi espalda La llama que emana de mí no la apagaré y en la vida Como Maxwell en surreal, solo juego en mi propia vida Vienes más allá, puedes encontrar Otro mundo, otra ideología diferente Y puede que te asustes o puede que lo ignores Tiempos mejores o tiempos peores Avante de la ciencia, sabemos de existencia Planeta más lejano entre cosmos y materia Estrellas que no llegarás nunca a ver Puede que no sepas bien Que nacimos de un planeta que puede desaparecer Puede que no te enteres bien Los medios comunican Armageddon al cien por cien Y es que ya llegó el apocalipsis Estamos en la crisis, estudiamos su análisis Y vamos a morir, pues seguramente sí Reactores que destruyen tu país Dentro de este espacio tiempo, surge en contratiempo Resalto en tu templo, que seguramente te salvarás Dentro del infierno mi alma se quemará Y otra vez más, y otra vez más Entra en combustión 2012 y que se yo El ser humano y su gran extinción Asi que ya no me importa Asi que ya no me importa En tu casa En tu dominio En tu familia En tu familia Es que ya no me importa Gracias por ver el video.